Hola, hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Eventos Universales. El día de hoy, amigos, compartirles que nos encontramos en un domicilio realizando la entrega de un servicio a nuestros clientes. En esta ocasión, nuestros clientes nos han requerido el servicio de carpe elegante, mobiliario de mesa y silla, losa, cristalería, meseros. Y bueno, como ustedes pueden ver, mis compañeros de logística ya se encuentran trabajando en lo que es la instalación de esta carpa elegante. Esta carpa tiene una medida de 10 por 15 metros, regularmente tiene capacidad para 150 personas. El día de hoy es sábado y Gerardo, como todos los sábados, está en la escuela. Y pues ahorita solamente les dejo la encomienda aquí a mis compañeros a que esta carpa quedara lo mejor, lo mejor instalada. Y la verdad es que ellos están esforzando bastante porque esta carpa quede muy, muy bien instalada. Ustedes pueden ver ahí a mi compañero Ricardo que se encuentra instalando las cortinas de la carpa. En esta ocasión nuestros clientes decidieron que se cubriera solamente una escuadra de lo que complementa la carpa. Y el resto solamente se dejaría como descubierta con las cortinas enrolladas hacia arriba. Porque también pues quieren como tener espacios descubiertos dentro de lo que es la carpa para que haya vista hacia su jardín. Y bueno, mis compañeros ya terminaron de realizar la instalación de la carpa. Ahora se encuentran realizando el montaje de mobiliario de mesa y silla. Hemos traído mesa cuadrada para 12 personas, sillas acoginadas y pues bueno, ya más adelante verán cómo van a quedar decoradas. Para mis compañeros les resultó un poquito difícil acarrear todo lo que respecta de estructura y mobiliario. Porque de donde se estacionó la camioneta hacia donde estamos ahorita se tuvieron que acarrear aproximadamente como 50 metros. Entonces pues dieron bastantes, bastantes vueltas ya que la camioneta no podía entrar hacia este espacio. Pero pues les tocó batallar en este aspecto de acarrear todas las cosas para acá. Y aún falta la losa. Son bastantes, bastantes cajas. Hoy es sábado amigos, pero el evento es el día de mañana domingo. Y pues ahorita ya estamos por retirarnos, pero en este momento ya es domingo. Son las 10 de la mañana. Y bueno, ya estamos comenzando a realizar el montaje de mantelería de las mesas que colocaron mis compañeros el día de ayer. En esta ocasión se celebran los 50 años de nuestro cliente. Y varios de ustedes me han preguntado por sugerencias de mantelería para cumpleaños de hombre. Y bueno, pues esta opción yo creo que les va a encantar amigos. Ya prácticamente quedó listo y montado todo en esta parte de aquí. Nuestros clientes nos han pedido un juego de salita lounge para 10 personas. Que en esta ocasión incluye 3 loveseat, 4 taburetes y la mesa centro con iluminación inalámbrica. De este lado ya hemos terminado de colocar todas las mesas. Nos han requerido 12 mesas nuestros clientes para justamente recibir a sus invitados ya en un par de horas. Hemos tratado de agilizar el montaje de mesas. Y resultó un poquito complicado la colocación de los moños. Ya que en esta ocasión nos han requerido colocar 2 moños en cada silla. Para justamente realizar la combinación de los tonos azul marino y dorado. Para mantel nuestros clientes nos han requerido igualmente el tono en color azul marino. Y hemos traído también nuestro cubremantel Versalles en color blanco. Ustedes pueden ver este modelo de cubremantel que lleva como cuadriculado en todo lo que es la tela. Hemos también colocado la respectiva losa, el plato trinche, los cubiertos, vasos. Y todavía quedaron pendientes colocar los tazones. Pero no los colocamos porque los tazones ya se servirán con la respectiva comida. Y saldrán justamente ya servidos los platos desde cocina. Al fondo ya se encuentran nuestros clientes realizando su respectiva decoración. Alusivo justamente al cumpleaños número 50 de nuestro cliente. Y pues bueno amigos con esto me despido. Yo espero que a ustedes les haya gustado muchísimo este video. Espero que les sirva de algo. Si ustedes se dedican también a rentar equipo para eventos puedan sugerirle esta combinación de mesas a sus clientes. O bien si están próximos a tener un evento igualmente para cumpleaños. Yo espero que les guste esta opción y la pongan en práctica para su próximo evento. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Eventos Universales. Gracias infinitas a cada uno de ustedes por ver nuestros videos. A los que se toman el tiempo de escribirnos vía inbox. Gracias de verdad a cada uno de ustedes. Un abrazo, Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.